hola soy alejandra coglan y estás en mi casa que es tu casa en esta ocasión vamos a trabajar con estos frijolitos bueno no sabes son una mega delicia a mí me encantan este son rellenos de tamarindo de un dulce de tamarindo confitado así medio chilosito este a los mexicanos nos encanta nos encanta el chile probablemente nuestros amigos de perú de estados unidos de ecuador que se yo van a decir a estos mexicanos con sus chiles pero sí la verdad es que nos encanta y en las mesas de dulces de todas las fiestas nunca puede faltar los dulces chilositos entonces este por aquí ya hemos llevamos un proceso de nuestra mesa de dulces puedes ver los diferentes vídeos pero ahora vamos a hacer esta cajita que está lindísima este es muy muy sencilla yo la compré ya ya pre cortada este bueno más bien suajada está la cortaron ya bueno está cortada y está hecho el suaje ya está preparado de cómo se dobla y entonces tú ya aquí está aquí venía así yo nada más la empecé a doblar y la doblas muy sencillamente y le doblas los costados y yo te recomiendo que si lo vas a hacer este negocio para vender que mandes a hacer tus cajas desde el principio porque si es importante tener unas buenas cajas más bonitas cajas yo cuando compro ahí en el negocio que las mando a hacer porque se necesita pero cuando es para regalar o son poquitas cosas bueno yo las compro hechas entonces tú va evalúa qué es lo que vas a hacer si vas a hacer un regalo o vas a hacer un negocio ok aquí lo vamos a cerrar en las mesas de dulces no es tanta la cantidad de dulces que vayas a poner sino el detalle de cómo están hechas y bueno en realidad a ver voy a hacer una reflexión hay personas que les gusta que haya muchos dulces en la mesa de dulces y que estén a granel y hay otras personas que les gusta que la mesa de dulces esté llena de detalles que esté personalizada que tenga el nombre la fecha la etiqueta la florecita bueno así precioso y hay gente que te dice no mira a mí ponme unos cinco kilos de de tamarinditos y yo entonces los ponemos en un hermoso contenedor en una cosa de cristal en algo de acrílico y se ve padrísimo pero si es importante que tú definas nosotros en este momento estamos haciendo una mesa súper llena de detalles muy muy este elaborada todas estas manualidades que estamos haciendo que el moñito que la cajita pues es parte de la vista y tú pues cuando vas a ser tú no ser dulces tienes que definir qué es lo que quieres si vista o volumen pero ve por lo pronto aquí se va viendo preciosa nos está quedando muy bien y ya con esto tú vas a organizar algo muy muy padre recuerda soy Alejandra Coglan y estás en mi casa que es tu casa